Los padres de la adolescente asesinada Emily Peguero se presentaron esta tarde en la Procuraduría General de la República donde fueron citados por las autoridades luego de que se presentaran diferencias entre Genaro Peguero y Adalgisa Polanco sobre la representación legal del caso. A raíz de las recientes declaraciones de Genaro Peguero y su negativa a que el abogado Hopelmat continúe como representante legal de la familia. En los últimos días Peguero ha estado en la palestra pública, dado su visible cambio económico al ser cuestionado. Esta fue su respuesta. Han dicho que yo he cambiado, sí. Hay unas señoras que cuando intentaron matarme, lo que no hicieron en el Ministerio Público, de darme protección, ella me ayudó a comprar un carrito, un carrito, un carrito 2001, no es un carro del año como dijo la Tora, y en ciertos aspectos lo que se ha dicho y lo que se está especulando por ahí. Yo tengo que guardar todos esos videos porque cuando Amar y la sentencien, que yo voy a ver dónde esa gente van a poner la carne, entonces yo lo voy a seguir todo título por uno, porque estoy en su demanda. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.